...por nota hasta ahora en los cuatro aparatos que lleva Sieto a la sexta plaza. Y su compañera, su compañero Uchimura. El Korkun Yurchenko. Entra de rondada. Y doble piruta y media en el segundo vuelo. Muy bien. Muy bueno el segundo vuelo. Muy lejos ha llegado, centrado. Sonríe Uchimura después del fallo en caballo con arcos. Le llega un poco de aire fresco a la competición de este gimnasta. Un cuerpo perfecto en el vuelo. Ha salido muy bien a Uchimura este salto. Por aquí va a arañar algunas centésimas también, algunas décimas. 16.300. Uchimura se va a la séptima plaza. Muy bien. ¿Qué pasa?